Aquí en el estudio de cada mañana son Alcides Sartori y Omar Schauffler, referentes del Club Ciclista con varias novedades. Una cena y una carrera para este próximo fin de semana. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, sí. Primeramente quiero agradecer a ustedes, que gracias a ustedes y a la gente se entera, lo que hace el Club Ciclista. Quiero decir que ahora el 23, el próximo sábado, tenemos la cena de baile social. Yo le voy a decir el menú que tenemos. ¿Cómo no? El menú va a ser salamines, asado, ensalada, pan, postreado, después con torta alemana también. El precio de la tarjeta, el socio paga 60 pesos. Bien. El no socio, 100 pesos. El menor, 50 pesos. El infantil, 15 pesos. Esperemos que la gente nos vengan a la cena. Precios, precios muy, muy módicos. En la parte bailable, tenemos a la orquesta Sensación. Y es una orquesta bastante buena. Sí, sí. Enseguida por mucha gente. Esperemos que la gente nos vengan a acompañar. Así nos da una mano para que un ciclista siga marchando, siga adelante. Más de 80 años. Más de 80 años. Por supuesto. Es un club muy querido. Y bueno, la cena para este sábado. Para este sábado. Y después el domingo sigue. Sí. Los precios son módicos, pero no incluye bebida. No. Ah, sí, sí. Bebida. No incluye bebida. Sí, porque es 100 pesos. Igualmente son. Sí, es. Los socios pagan 60 pesos porque le debemos a ellos. Gracias a ellos nosotros podemos solucionar muchos problemas. Es un beneficio. Sí, sí, sí. Tenemos casi 200 socios. Así que más o menos andamos bien. No, por supuesto. Termina la cena a la madrugada y ya tenemos los corredores para el domingo. Así que medio dormido vamos a tener que ir. La carrera se larga a partir de las 2 y media de la tarde. Se hace, son los clásicos 100 kilómetros San Carlino. Antes eran 100 kilómetros doble San Carlino. Ajá. Pero llegó a las 50 ediciones y queríamos llegar, pero ya no se podía más. No hay más piso. No hay gente para cuidarlo. Son 70 banderilleros. Claro. Este, y tuvimos dos accidentes, dos accidentes bastante, porque los tiempos cambiaron y la gente también. Ya no hacen más caso, está lleno de moto. En fin. Sí, lleno de bebidas. Es como para decir por qué no lo hacemos. Se pone muy peligroso y los equipos no quieren más venir. San Carlos no es peligroso. Claro. Entonces no viene. Tuvimos que reformarla. Vamos a seguir con los clásicos 100 kilómetros de San Carlos Sur a Hessler. Bueno, ahora va a ser todo en ruta. Se va a largar de ahí donde está la Virgen en San Carlos Sur hasta el triángulo de Hessler. Cuatro vueltas que hacen un poquito más de 100 kilómetros. Bien. Este, eso ya lo vamos a reformar el año que viene. Vamos a pasar. Vamos a largar en frente del club. No lo largamos ahora porque hay que sacar los badenes, los lomas de burro. Hay que hacer un... Pero ya tenemos la promesa que para el año que viene se larga en frente del club y se toman unas cuadras en Hessler. Así que se van a incluir los dos pueblos. Este, la carrera tiene cuatro categorías. Ajá. Master A, Master B, Elite Sub-23 y Junior. Para que todos participen, ¿no? Una franja. Claro, claro. Hay los Junior, hay una parte de los Junior que hacen una vuelta menos porque son muy jóvenes y no... 100 kilómetros es mucho. La tercera vuelta para una de las categorías y las otras siguen los 100 kilómetros. Bien. Este... Tenemos... Ya tenemos este... Inscripción vendría, vendría, se nos hablaron por teléfono de Buenos Aires, de Entre Ríos y Córdoba. Por supuesto, Santa Fe. ¿Y toda la ciudad? Anoche, sí, anoche hablaron los cordobeses porque quieren almorzar, va a preguntar. Así que creo que va a ser con muchos corredores. Bien. Y premios interesantes. Sí, los premios interesantes. Más o menos los premios son los que se están dando en otros clubes, en otras carreras. Se saca más o menos uno. Tanto por... Desgraciadamente, el ciclismo es muy caro y no hay premios. Claro. Porque no hay premios. Realmente el que corre en bicicleta, él corre porque le gusta. Porque si fuera por hacerse un peso como el futbolista, esas cosas, tiraría la bicicleta. Porque acá no se puede hacer rico nadie. Y nosotros no podemos pagar... Tampoco grandes. Claro. Así que se saca más o menos un promedio de lo que se está haciendo en todo el país. No, no son buenos los premios. Sí, sí, sí.